Vamos a aprender ahora otro de los mates básicos, en este caso el mate de rey y dos alfiles contra rey. En el mate de rey y dama contra rey y en el mate de rey y torre contra rey, hemos visto como bastaba con llevar al rey a uno de los laterales, a cualquiera de las casillas del borde del tablero, para conseguir posiciones de jaque mate. Es decir, en el final de rey y dama o de rey y torre contra rey, hay posiciones de mate, podemos llegar a posiciones de mate con el rey situado en cualquiera de las casillas del borde del tablero. En este caso, en el mate de rey y dos alfiles contra rey, tendremos que llevar al rey enemigo a una de las esquinas del tablero. Las posiciones de mate, bueno, si nuestro rival jugara mal, podríamos conseguir posiciones de mate en otras de las casillas, pero contando con que nuestro rival, en este caso el rey negro, juegue correctamente, se defienda bien, necesitaremos llevarlo a una de las esquinas del tablero donde llegará una posición de mate. Por ejemplo esta, aquí vemos una posición del mate con el rey en la esquina. Para conseguir la posición de mate, uno de los alfiles tendrá que estar quitando la casilla que hay justo al lado del rey, para que no pueda ir. El rey estará quitándole otra de las casillas y el otro alfile estará dando jaque, no solo jaque, sino jaque mate, puesto que el rey negro ya en esta situación no tiene ninguna casilla a la que ir y por lo tanto es jaque mate. Vamos a ver cómo llegar a esta posición, vamos a hacerlo desde una posición donde las piezas blancas están en su posición inicial para hacerlo más complicado y el rey negro está en el mismo centro del tablero. Pues bien, el método que vamos a ver consiste en ir situando los alfiles juntos, casi siempre los alfiles van a venir juntos y nuestro rey también va a ir al lado de los dos alfiles, lo cual va a ser fácil. En este caso vamos a situar los dos alfiles, por ejemplo, aquí nos atacan el alfile y lo defendemos, pero fijaros, en esta posición, los dos alfiles juntos, uno al lado del otro, en este caso en la tercera fila y nuestro rey cerca apoyando a los dos alfiles. Esto significa que cuando los alfiles se hallan en esta posición, fijaros que forman unas barreras que limitan bastante las posibilidades del rey negro. El rey negro está encerrado, digamos, en un triángulo de casilla del que no puede escapar. Este sería el triángulo de casilla del que no puede escapar, ahí lo vemos, los dos alfiles tienen al rey negro encerrado. Conforme vayamos consiguiendo que nuestros dos alfiles vayan avanzando, es decir, el próximo paso sería situar a los dos alfiles en las casillas D4 y E4 y de esa manera el triángulo que le quedará de casillas al rey negro será cada vez más limitado. Con eso, ¿qué vamos a conseguir? Con eso vamos a conseguir llevar al rey al borde del tablero. En este caso queremos llevar al rey a la octava fila, pero como hemos dicho al principio, no va a bastar con llevar al rey al borde del tablero, no va a bastar en este caso con llevar al rey a la octava fila, sino que tendremos que llevarlo a la esquina. Pero tenemos que ir paso a paso. Primer paso, encerrar al rey con los dos alfiles actuando juntos, actuando conjuntamente, uno al lado de otro, encerrar al rey en un triángulo de casilla del que no puede escapar. Ahora lo estamos viendo claramente en el tablero. Este es el primer paso que tenemos que tratar. Por eso nuestras primeras jugadas han sido mover el alfil a E3, una vez que nos lo han atacado lo hemos defendido, y después hemos puesto el otro alfil junto al alfil de E3. De esta manera, repito, el rey negro está encerrado, pero todavía tiene bastantes casillas. Siguiente paso será llevarlo al borde del tablero, pero para eso tenemos poco a poco que ir construyendo triángulos más pequeños, encerrando al rey negro en triángulos cada vez más pequeños. Bueno, donde cada vez tenga menos casillas a las que ir. Vamos a ver cómo se sigue este procedimiento. Pongamos que el rey negro sigue manteniéndose lo más cerca del centro posible, y ahora necesitamos el apoyo de nuestro rey. Por lo tanto, el rey avanza junto a los alfiles. Rey E5, y seguimos sin poder mover los alfiles, porque imaginaros que si ahora hacemos alfil de E4, sería un error porque el rey negro escaparía de ese triángulo donde lo tenemos encerrado. Por lo tanto, como no podemos hacer esa jugada, lo que hacemos es avanzar nuestro rey. Así que nuestro rey le quita la casilla D5 al rey negro, y el rey negro tiene que avanzar. Muy bien, poco a poco lo vamos consiguiendo. Ahora jugamos alfil de E4, y fijaros que ganamos una nueva diagonal. En E3, el alfil cubría esta diagonal, pero una vez que lo llevamos a D4, cubre esta otra, con lo cual el triángulo se le hace más pequeño al rey negro, que tendrá que mover a D6, y volvemos a situar el otro alfil junto al alfil de D4. De esta manera, nuestros alfiles forman barreras que impiden que el rey negro salga del triángulo. Fijaros que ahora el triángulo que le queda al rey negro es más pequeño. Fijaros como ya está algo más encerrado que antes. Vamos a seguir usando este mismo procedimiento. Por ejemplo, rey de E3. Si ahora cometiéramos el error de dar el hack, el rey escaparía. No debemos de hacer eso. Afortunadamente contamos con la ayuda de nuestro rey, que avanza, y volvemos a repetir la misma operación. Fijaros, hemos vuelto a hacer lo mismo que antes, y las barreras que forman nuestros alfiles y que impiden al rey negro salir, lo dejan esta vez bastante más limitado, esta vez ya con muy pocas casillas a las que ir. De nuevo contamos con la ayuda de nuestro rey, de nuevo avanzamos los dos alfiles, y fijaros porque ahora en realidad las dos únicas casillas que tiene el rey negro son las dos casillas del lateral, las dos casillas centrales de la octava fila. Pues bien, ahora el rey tendrá que mover a D8, y el siguiente paso, porque ya hemos anunciado que el mate no se podía, no se puede llegar a dar el mate en el borde del tablero, sino que hay que llevarlo concretamente a una de las esquinas, tendríamos que decidir a qué esquina llevarlo. Bueno, como necesitamos la ayuda de nuestro rey, pues lo más sencillo en este caso será llevarlo a la esquina a la cual nuestro rey está más cerca, de la cual nuestro rey está más cerca. En este caso, para dar el mate, convendría llevar el rey a la casilla A8. Vale, esta es la última fase del final. Para algunos es la fase que más dificultad tiene, por lo tanto, os pido una especial atención. Hemos dicho que el mate se da en tres fases. La primera, encerrar al rey, como hicimos al principio. La segunda, ir encerrándolo cada vez más, hasta llevarlo al borde del tablero. Y una vez que lo tenemos en el borde del tablero, eso es ahora, ahora mismo, en la posición que tenemos en el tablero, tenemos que pasar a la tercera y última fase en la cual llevamos al rey a la esquina. En este caso, A8. Nos podemos preguntar, ¿qué debemos de hacer? Mucho cuidado con las posiciones de ahogado que también existen en este final. Por ejemplo, si hiciéramos ahora al fin de 7, sería un error enorme, porque se llegaría a una posición de ahogado. Bueno, pues como queremos llevar el rey hacia A8, lo que tenemos que hacer es impedir que se dirija en dirección contraria. Entonces jugamos al fil F7, le quitamos la casilla E8, y lo obligamos a venir hacia C8. Ahora repetimos la misma operación, pero con el otro alfil. Le quitamos la casilla D8, y le obligamos a venir a B8. Claro, si ahora sigo haciendo lo mismo, y juego al fil E6, el rey escapará por A7. Así que llega el momento de situar al rey en la posición de la cual ya no vamos a tener que moverlo. B6. Esa es su posición, porque esa es la posición donde necesitamos a nuestro rey para la posición final de jaque mate. Y ahora, si el rey se va voluntariamente a la esquina, no tenemos jaque mate, lo ideal sería quitarle la casilla C8, y una vez que venga B8, daríamos jaque, el rey solo tendría la casilla A8, y daríamos jaque mate con D5. Pero, ¿qué pasa si el rey intenta escapar llegados a esta posición y se va hacia C8? Pues bien, ahora, dando jaques, vamos a llegar a la posición de mate. Jaque en E6, el rey no tiene la casilla D8, gracias a que nuestro alfil está impidiéndoselo, nuestro alfil de E7, por lo tanto tiene que venir a B8, alfil D6, rey A8, y jaque mate. Fijaros, está en la posición de jaque mate, os recuerdo, para dar este mate, vamos hacia atrás, hay que cumplir tres fases, hay que llevar al rey a una esquina, primero situamos los alfiles de manera conjunta, vamos, gracias a la ayuda de nuestro rey, haciendo, convirtiendo esos triángulos en triángulos, cada vez más pequeños, el rey de las negras cada vez tiene menos casillas, nos ayudamos de nuestro rey, y de la acción conjunta de los alfiles, y de esta manera, las negras no pueden impedir, que finalmente su rey se halle al borde del tablero, y ahora el método de quitar casillas, repito, cuidado con las posiciones de ahogado, alfil D7 sería muy mala, tenemos que quitarle la casilla E8, pero para eso, tenemos que hacer alfil F7, le dejamos la casilla C8, puesto que nos conviene que el rey vaya hacia la esquina, le quitamos la casilla D8, para obligarlo al rey a venir a la esquina, y ahora cuidado con que el rey no escape, tenemos que ayudar con nuestro propio rey, situar nuestro rey en B6, y de esta manera, ya a base de jaque, conseguimos la posición final, la posición de jaque mate, en la esquina del tablero.